No lo voy a sentar No es nada importante Lo que iba a comenzar el amanecimiento Cuando tú estás amando Desde ese rato siento algo Lo que te sorprende es el momento Donde ya estás sabido Allá va por partes en ti No voy en el calor Allá va por partes en ti Lo que quiero decir No lo voy a sentar No te 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 voy a sentar palabras y me dejo a decir que no es el momento de hablar, no voy a encargarte, no voy a encargarte, no voy a cerrar el impulso es cantarte, lo que podemos hacer. Nada, nada, lo que quiero decir es nada importar, nada importar, me lo voy a botar, no lo voy a soltar No lo voy a soltar, no lo voy a botar, no lo voy a soltar, no lo voy a botar ¡Gracias!